¿Qué es la escultura clásica? Stendhal son versiones gráficas y otros derivados en torno a la escultura clásica. Escultura clásica que podrá sonar desde los libros de historia del arte y de diferentes visitas a museos. Hay obras de la Grecia clásica, relacentistas y hasta el romanticismo. Son unas 75-80 obras de diferentes tamaños que van desde el grabado clásico litografías a risografías, una técnica japonesa, o fotograbados, fotografía en blanco y negro, fotografía color y fotografía editada, y todo ello mezclado desde blanco y negro a versiones más coloridas con elementos más pop e incluso metiéndole letras de diferentes textos. ¡Gracias!